Como ustedes saben, este es el centro más grande del mundo para el corte Pulitos Piedra. Aquí tenemos muchas platos diferentes para la corte. Vamos a estar sin grupos juntos, porque personas que están aquí no pueden oír. Grupo. Esa es información muy importante. Muchas grupos por la piedra. Nosotros vienen acá. No, 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 no. No, 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 no Gracias.